El centro de Greenwich ¿Y el centro de Greenwich? Sí ¿Y eso de los negocios? Sí, es muy linda esta parte Sí, es muy linda Sí, ¿viste qué bonita? Ah, no, estoy muy cansada Sí, es muy linda Sí, como le dicen ¿Quién? Sí Sí Es fotos lindas que sacan ¿Viste? Mirá, mirá Sí, sí, bien nítida Mirá, mirá Mirá, Maru, mirá Hermosa Mirá Hermosa, bien nítida Tendrías que haberla llevada Mirá, mirá, guay Esangan el sürpulho ¿Tú nos motivas a las calientes? Tendrías que haberla llevada con la maia Tendrías que haberla llevada con la madera Si, vení, dale approached Vejame, viá No, no, no No, 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 no No, noУ no. No, no, no… ¿Está cansada, mamá? No, 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 no. Sí, porque si caminamos un ratito más hay unos negocios muy lindos. Sí, vamos, vamos. Una tarde con Facebook en la cámara. Evening. Evening. Beautiful evening. Oh, están reemplazando a ustedes la voz. Están reemplazando a ustedes la voz. ¿Sabes? Es una cosa que me gusta de ellos. Es británico, inglés. Siempre se ve y buscando lo que pueden hacer mejor. Dice que eso es lo que le gusta del hombre inglés, que siempre está mejorando y sigue reemplazando las cosas para que... Dice que causa inconvenientes todos estos arreglos que siempre hacen, pero que siempre están tratando de mejorar de la calidad de vida y todo. Sí, dice que en otros lugares simplemente hacen algo de una calidad estándar y después lo dejan hasta que se arruinen. Sí, es que no todos invierten en... Sí. O sea, acá ves todo el tiempo refacciones en la calle. Bueno, pagan los impuestos, pero... Claro. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡She's amazing of the nice picture that they have! ¡Como here! ¿Qué f***? ¿Qué es lo que haces? ¡Buenísimo! 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 ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Eso es lo que quieren! ¡No quería eso! ¡Para que tenga! ¡Ah! ¡Mirá que lindo! ¡Mirá eso con la cuna! ¡Acá me saqué usted la foto esa que se tiene con el... ¿Recuerdas mi la foto de la primera vez que vine aquí? ¿De ahí o de ahí? Sí, de ahí. Ok.